¿Soy invitado y me va a entrevistar o va a intervistar usted? No, yo lo entrevisto, pero déjeme que no le... a ver... ¿Pero le puedo contestar o va a... si va a... No, yo le estoy dando la racional. Pues lo va a intervistar todo el tiempo usted, me dice cuando termina y después le contesto. No, no estoy conversando, no estoy... ¿Me va a estar a hablar o va a hablar usted, Luis? ¿Me vas a...? No, no, no. ¿Me invitaste para escucharme o me invitaste para interrumpirme? Para conversar y para decirte lo que pienso cuando vos decís una cosa que creo que no tiene ni conexión. Pero que en realidad el rol del periodista es preguntarle al entrevistado y después que el entrevistado conteste, ¿no? Pero bueno, no importa. Muchas gracias. Tengamos... Muchas gracias por los consejos. Que vos quieras, es tu programa, escuchás, me parece muy bien. Cuando te hablo de un tema me cambiás al otro, cuando te hablo de otro me cambiás al otro. Porque te mandan recortes. No, lo mandan recortes. No, lo mandan recortes. No me obligues a contarle a la audiencia que la vi entera y te la mandé. La entrevista. No queda bien para un candidato de presidente, te lo digo cariñosamente. O me vas a interrumpir. Sergio Primero, te agradezco mucho haber venido. Son naturales este tipo de tensiones y espero que... No me siento tensado. No importa. Espero que vuelvas a venir, seas o no seas presidente, a un espacio como este. Sí, sí. Eso es lo que te... Podemos conversar. Si no, si querés yo me quedo callado hasta que termine. Bueno, no. Me gustaría que cuando me preguntás algo me dejes contestarlo. Pero no sabías si el primero de enero atraso... No, solo me gustaría que me dejes contestar cuando me preguntás algo. Yo te voy a decir una cosa. Mirá otras entrevistas y mirá la cantidad de veces que me interrumpís. Es difícil. ¿Vos sos candidato o te pasás mirando mis entrevistas? No, no. Vi algunas para saber cómo podía ser la charla. Vengo con gusto, vine a este canal, más que América, digamos que dicen que es el canal de masa y... Y...